A ver, la condena no está firme, aparentemente, sí está firme la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de no ser candidata, es una novedad política que cambia todo el tablero, ¿no? Sí, a ver, pueden pasar cosas en el medio, pero sorprendió. Y decir que no se va a escudar en los fueros, que no va a ir, no es ni presidenta, ni vicepresidenta, ni siquiera senador, la intención de... No quiere quedar como Carlos Menem. Ese final de Carlos Menem, de su carrera política, que parecía escapando, después de haber sido un hombre poderosísimo y un transformador de la Argentina, terminó su día como... En el medio puede pasar que la Cámara de Apelaciones, no sé cómo serán sus tiempos, pero tome este caso Martín, ¿no? No, lo va a tomar seguramente. El año que viene... Puede haber una resolución de una instancia intermedia. Se va a apelar y... ¿Y cuánto tarda eso? Por los tiempos, tiene que ser antes de junio para que ella decida... No, pero el anuncio fue muy fuerte, muy contundente. Pateó el tablero, dijo, no voy a ser candidata, y esto reconfigura tanto al frente de todos como a la oposición. ¿Qué va a hacer ahora al frente de todos? Es más, Alberto Fernández tenía casi listo un tuit de apoyo después de la condena, todavía no salió, porque sorprendió a propios extraños el anuncio de Cristina. Y también cambia la oposición. ¿Qué va a hacer la oposición sin Cristina candidata? ¿Cómo se va a reconfigurar? ¿Sigue unido la oposición sin Cristina en el escenario electoral? Abre todo un campo político para analizar, para estudiar. Y te digo que con los que hablé de la oposición y del oficialismo, todos absolutamente sorprendidos con este anuncio. Y digo, ¿pero será real? Dicen, no, no, fue contundente, no tiene vuelta atrás. Dijo, no voy a ser candidata. ¿Cómo está la Argentina que desde un fallo judicial se reordena el tablero político por la decisión de la condenada? Yo no sé si la iguala, pero casi que a nivel de noticia la pone ahí cerquita, la condena a su anuncio. Bueno, ella sabe manejar eso. Totalmente. Ella sabe manejar eso. A ver, la efectividad de la condena va a llegar, conociendo los tiempos de la justicia, mucho después de que Cristina cumpla esta idea, Porque ¿qué te falta? Casación y la Corte. Y la Corte, con una diferencia. ¿En un año se puede dar todo? Casación tiene plazos. La Corte no tiene plazos. ¿Y cuáles son los plazos de casación? Desde que... A ver, ¿cómo sigue? El 9 de marzo el tribunal da a conocer los fundamentos. A partir de esa fecha, las partes tienen 10 días hábiles para apelar. Estamos a fines de marzo. 20 de marzo. Abril. Recibe casación la causa. Tiene que fijar una audiencia. Igual da por descontado que en casación le va a ir mal. Por lo que dijo en el propio discurso. No, está bien, pero es interesante seguir los tiempos Casación tiene que fijar una audiencia. No hay plazos para la fijación de esa audiencia. El año que viene es un año electoral. Hay que ver si Casación, en un año electoral, quiere jugar. Fijada la audiencia, realizada la audiencia, tiene 20 días hábiles para resolver. ¿Esto podría darse el año que viene? Podría darse el año que viene. Pero después queda en instancia la Corte Suprema. Y la Corte Suprema no tiene plazo. De hecho, por ejemplo, en la Corte Suprema, lo contábamos ayer, todavía están las causas del menemismo. Carlos Menem se murió sin que la Corte resuelva sus causas. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurrió con Amado Boudou, que en un tiempo razonablemente corto, la Corte Suprema confirmó el fallo. Hay que ver, en este caso, cómo quiere actuar la Corte. Viste que siempre uno tiene, bueno, los políticos dicen, pero yo estoy con lo que dice, con lo que vos señalás, en el sentido de que es muy fuerte lo que acaba de decir y ese video está después, dentro de seis meses. No puede ser candidata ahora. No puede ser candidata, dentro de seis meses. Y es redoblar la apuesta. Hasta ahora lo que teníamos eran las interpretaciones que hacíamos. Voy a hacer lo que tenga que hacer. ¿Se acuerdan? Como dijo el general, cada cosa a su debido tiempo. Bueno, ahora... ¿Sigue estando Guille Murphy en el Congreso? Los griegos. Estamos cambiando justo el equipo. La inhabilitación. No, porque lindo es ver qué opina la gente de esta decisión de Cristina. La inhabilitación para ejerzar cargos públicos. ¿Es algo que rige desde qué momento? Desde que la condena queda firme. Forma parte de la condena. ¿Eso es cuando la Corte Suprema lo determine? Todo junto. O sea que, en realidad, más allá de que ella no integre ninguna fórmula ahora, en algún momento, si ella quisiera ejercer algún lugar en el cargo público... No puede. ¿No puede hasta cuándo? De por vida. Perpetua. Inhabilitación. A perpetua. Perpetua para ejercer cargos públicos. Pero esta primera instancia está pelada. En el mientras tanto que resuelva la Cámara, no puede. Sí, puede, puede. A eso voy. A que no te firme. Va todo junto. Nada es de aplicación. Por eso, nada impide que ella pueda ejercer un lugar en el Estado. Por eso fue una jugada impensada. Redobló la apuesta. Por ejemplo. Dijo, yo igual, aunque esté habilitada, no voy a ser candidata. Claro. Eso no lo esperaba nadie. Ahí es donde mañana la etapa del título va a ser compartido. Cristina candidata, Cristina anuncia que no va a ser candidata. No, Cristina condenada, Cristina... Claro. Por eso, en vez de tener la etapa de los diarios con Cristina condenada, ahora partís en dos la etapa. Sí, pero... Porque es tan fuerte una cosa como la otra. Acá está el diseñador de etapas. Se puede combinar. Perdón que me metan en... Tenemos la etapa de hoy. Tenemos nuestra etapa de hoy. Tenemos la etapa de hoy. ¿De qué vamos a hablar si no es de Cristina Kirchner? Creo que lo dijo. Si su condena no puede perjudicar la campaña electoral. Si... Lo dijo. Claramente. Sí, lo dijo. Y muy con tono muy burlesco. Estaba muy enojada. Ella lo que dice es, no voy a comprometer a la fuerza política que me hizo llegar a la vicepresidencia contaminando la campaña electoral. ¿Qué haces corriéndose? No tener en la campaña de la oposición todo el tiempo. Va como candidata a una persona, va como candidata a otra persona. No, te digo por ejemplo, en la campaña... Busca los fueros. En la campaña en Buenos Aires, desde la oposición, un tema era quién enfrentaría a Cristina Kirchner en el Senado. Y era un tema que era casi un premio importante, un lugar importante para la oposición. Se estaba pensando... Algunos decían, Lilita, Patricia, si no era candidata a presidente, era un buen lugar. Vos recordá cómo surgió como dirigente nacional Esteban Bullrich al ganarle a Cristina en la provincia de Buenos Aires. Pero digo, era un puesto importante, pero no porque era una candidatura a senador, sino porque enfrentaba a Cristina Kirchner. Vamos a escuchar más de Cristina y seguimos. Esta es la verdadera condena. Esto es lo que querían. La inhibeblecación perpetua. Me va a poder meter presa después del 10 de diciembre. Eso sí, siempre y cuando algún empresario, algunos caputos de la vida, no se les ocurra financiar a algunas otras bandas de marginales y antes del 10 de diciembre del 2023 me peguen un tiro. Que eso es lo que usted quiere, presa o muerta. Pero bueno, nada. Muchísimas gracias. Y ahí estaba entonces, presa o muerta, y una Cristina que la habíamos visto muy calmada preparando el terreno de esto, la verdad, con ira. Ahora, si bien es cierto que esto trae desconcerto a toda la política, en el frente de todos, en la coalición gobernante, que es lo que se está estructurando como una coalición para un nuevo mandato, que quieren jugar fuerte para ganar, ¿ya no se vislumbra una única lista clara? No, pero el tema es que no es solamente la lista, el problema es cuánto dominio tenés sobre lo que puede ser tu electorado, ¿cuánto va a seguir manejando? Digo, esto no lo dijo ni lo explicitó ahí. Es probable que se abra el camino a una verdadera paso dentro del frente de todos. Ahora sí, si no juega Cristina, una verdadera paso. Acá, con Cristina no candidata, lo que pasa a ser incomprobable es la cantidad de votos que tiene Cristina. Y se supone que la jefatura de Cristina está muy solventada en una base histórica de votos. Y hay que ver, si ella no va y designa a alguien, si reproduce esa votación. Yo creo que ella alguien va a apoyar. No se va a quedar en silencio. Pero ahí, ¿va a ser otro Alberto Fernández? Digo, como pregunta. No, puede ser uno propio, puede ser un guado de Pedro. Pero ayer, el otro día, lo tuvimos a grabar. Y sacó, y dijo, si no va Cristina, va de Pedro. Y si no, va de Pedro, voy yo. Nos había escuchado a nosotros, creo. Nos había escuchado, nosotros la habíamos avisado.